enorme. Gracias, pa. A nuestro padre. Es verdad, nos peleamos. Sí, nos peleamos mucho. Un montón. Nos llevamos muy bien, pero nos peleamos un montón. Bueno, no nos llevamos tan bien. Nos peleamos un montón, sí. Bueno, pero yo sé por qué entendí por qué nos peleamos. Porque es como una relación medio de madre e hija. Sí. Entonces yo creo que es por eso. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces por semana nos pelearemos? ¿Cuántas veces por semana nos vemos? No, bueno, a ver, la relación es de amor profundo, pero bueno, uno también con la gente que se ama un montón se pelea, ¿o no? Nos llevamos 11 años. Es un montón. Es un montón. Yo cada vez que digo mamá, digo hermana, tengo hoy el acto fallido, viste, que dicen que es porque... ¿Por qué qué? Viste como decís el acto fallido porque lo crees de verdad. Bueno, yo te digo oli por muchos momentos. Y yo cada vez que digo mamá, digo mi hermana. O sea, ya mi psicóloga se ríe cada vez que me escucha decirlo. Le mandamos un beso muy grande a nuestra mamá también que nos está viendo, que la amamos un montón. Pero bueno, digo, yo un poco también fui como su mamá porque nació cuando yo tenía 11 años. Y fue como mi primer bebé y la que despertó toda esa maternidad. Me encanta verte tan seria. Pero estoy serio, serio, chico. Pará, ¿usted me ve en serio? Ay, ¿cómo que intento tomarla en serio? Estoy seria. No, igual a mí lo que más me importa es no las veces que se pelean por semana sino por lo que se pelean en realidad. Al motivo. Por cosas ilógicas. Sí, aparte que no tiene sentido que nosotros tengamos peleas. No, no, no. Por ejemplo... Yo soy muy cabezadura y yo quiero ir al principio de la pelea para que ella se dé cuenta que la que falló fue ella. Y ella me dice, oh, ¿y vas a volver con el revolver de atrás? Me manda capturas de pantalla. Yo soy muy tremenda también. Yo soy muy tremenda. Ay, lo reconoció, lo tenemos grabado. ¡Ah! ¡Lo tenemos grabado! No, no, no. ¿Me podés hacer un recortecito de eso? Que te lo voy a poner cada vez que no peleemos. No, no, pero es eso, ¿eh? Puntualmente, básicamente por eso. Sí, ¿te acordás cuando...? No, bueno, vamos a empezar acá a sacar. Voy a buscarte, a ver. Perfecto. No tenemos buenísimo. Yo saqué trapitos al sol. ¿Querés a la parte del sol? No. Para eso vino, Paula. Ay, me da mucho miedo. ¿Pero a qué le dan el enojo? Porque me das un poco de miedo. ¿A qué que velú...? Paula, vos, por ejemplo, los novios, ¿se los controlás, por ejemplo? Ese es un motivo de pelea. Este chico no te conviene, este chico va bien. ¿Cómo, cómo? Los novios, por ejemplo, ¿es un motivo? No, jamás me metería en eso. Me seguís preguntando por el que corté hace tres años. No. Porque me une algo, como que no puedo cortar, ¿viste? Y que lo traes a casa todo y yo como que me quedo ahí enganchada, ¿no? Sí. Una de las cosas que... Así, las primeras preguntas que digo, ¿qué te puedo preguntar, no? ¿De qué forma te dormís ahora vos? Una pregunta extraña, sí, sí. Sí, de verdad. Dijeron a entrar de cámara. ¿Eh? Dijeron. Digo, pero tiene un porqué. Yo voy a explicarlo después por qué. Pero ¿de qué forma te dormís? ¿De qué forma lográs conciliar el sueño? No, sí me pasa que me di cuenta hace poco que realmente era medio neurótico. Me doy muchas veces vuelta, como que tengo que dormirme antes que la almohada se... Una pelota. Esa palabra brita, por favor. Esa caliente. Muchísima de luz. No puedo decir nada. Hasta que antes que... Entonces la voy dando vuelta y a la quinta me duermo. Bueno, yo les voy a contar cómo la dormía cuando nació. Cuando nació era un ser que... un bebé que necesitaba estar acostado boca abajo. Yo agarraba así dos almohadas, ¿no? Hasta los dos años me mandaban a dormirla. La acostaba boca abajo como abrazadita la almohada fría, se ve que en ese momento... Y zarandeaba chico de un lado para el otro de una forma, pero con una velocidad, viste que a los bebés dicen que les gusta la velocidad fuerte. Era como una forma muy brusca de zarandearte de un lado para el otro para que puedas conseguir el sueño y te costaba. ¿Me costaba? Bueno, después siempre me costó el sueño. Sí, quedarme dormida. Sí. Y el tema de cómo sos así cuando te llega una propuesta de trabajo, por ejemplo, para elegir un trabajo. Digo, ¿qué analizás? ¿Qué te gusta ver? ¿El personaje? ¿No? Digo, ¿qué vuelta le das? Primero, muy pocas veces me llegan propuestas de trabajo. Yo siempre audiciono para todo. Casting, perfecto. Así que no me llega mucha propuesta de trabajo. Bueno, te dicen un personaje listo. ¿Qué lees? Y no, lo leo entero. Lo leo que para mí es un desafío. Sí, para mí es muy parecido. Igual, repito, no me llegan muchas propuestas, pero si es muy parecido el personaje a cómo soy, ahí ya digo, ¿qué quieren? No sé, me divierte que sea un desafío para mí, que sea difícil. ¿Qué fue lo que más difícil te costó interpretar? Que dijiste, uy, esto... Todo lo que hice me pareció muy difícil, pero yo siempre recuerdo la serie La Casa del Mar, que era mi primer proyecto audiovisual. No, el primero fue con Cubinos, cuando hicimos con Pedro en el 13. Lo agarra, lo agarra. Lo reconoce, por lo menos. Yo digo siempre que si te pudieras cambiar el apellido, ¿te lo cambiarías o no? Puede ser. No, no. Porque te voy a trabajar afuera que no te conoce nadie. ¿De el fin a qué te pondrías? No, nada, el de mamá. Pará, porque tenemos imágenes de con Cubinos, amo, que esta producción es tal. Fue el primer... Somos iguales, Pau. Somos iguales. Somos iguales. La primera apareció en televisión, digo, era una sitcom que hacíamos con Pedro en un programa que hacíamos y ella vino a participar. Ay, me acuerdo de la ropa, todo, de la remerita, mirá. Eso fue... ¿Lo tenemos con audio esto o no? ¿Lo querés ver otra semana? Yo te copio en todo. ¿Yo? ¿Por qué me va a hacer mal? Pedro debe estar tan feliz de la vida porque tuvo una entrevista de trabajo para un comercial internacional que se va a grabar y nada, le van a pagar re bien y por fin vamos a poder hacer ese viaje a Belgio que él tanto quiere porque te juro que con ese tema estaba insoportable. 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 Es insoportable dicho moderno. Moderno. Que Gede. ¿Qué qué? Ah, sí, mal olor. Deben ser las medias de Pedro. No, no, no. Gede, eso es moderno. Es como decir insoportable, pesado, ¿entendés? Ah, mirá vos, che. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? No, dale, Fina, por favor, no le digas nada a Paula. ¿Qué es lo que no me tenés que decir? Te tengo una sorpresa. Ay, mi amor, vos siempre estás en suspens. ¿Qué es suspens? Ay, mi amor, sos cero canchero. Suspen significa que tierno, que amor, que suspens. No, suspens es suspender, Paula. Ah, che, ¿qué sorpresa tenían para mí? Que Pedro tiene inglés con materia pendiente. No, Pedro. No, que tengo como materia pendiente ir a perfeccionarme inglés para cuando viajemos a Bélgica nos podamos entender perfecto con los belgiquianos. ¿Qué? No. No.